Esta es una invitación para celebrar el décimo aniversario del Grupo Sentinelas de la Mañana de la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús El Cairo este viernes 30 de noviembre de este año 2018 estando en plena noche Hola, ¿cómo están? Bendiciones Sentinelas de la Mañana Los quiero, los aprecio, de verdad, de todo corazón, se los digo Ustedes engalanan esta parroquia de Caín Quiero decirles así rápidamente que este grupo de Sentinelas de la Mañana inició en el año 2008 2006 a mí se me hizo un llamado de parte del Consejo Diosesano a que trabajara con los jóvenes de la renovación acá en la diócesis porque esto el Consejo Nacional lo empezó a promover en todo el país entonces amigos, en el 2008 para ser más exactos iniciamos acá en La Alegría en esta comunidad preciosa es una comunidad que es un semillero de jóvenes van a haber muchas vocaciones acá en el tiempo las vamos a ir viendo vocaciones sacerdotales vocaciones a la vida religiosa a la vida consagrada, al matrimonio, etc. entonces a partir de ahí iniciamos por eso cumplimos ya 10 años porque a partir del 2008 nos empezamos a reunir con las Noches Juveniles luego empezamos a promover más retiros convivencias y hemos promovido mucho las actividades nacionales y diosesales Señor les bendiga a mis hermanos en esta noche le dame gracias sobre cada uno de ustedes esta Secretaría de Jóvenes que el Señor la suscitó en esta bendita renovación Carismática Católica en el 2008 mi hermano Nelson era el coordinador y mi hermano Darío el subcoordinador luego ya en el 2010 al 2013 mi hermano Vladimir era el coordinador y yo era el subcoordinador igual ahí estábamos nosotros incorporados en el 2008 porque el Señor nos llamó a cada uno también de nosotros nos apestaron servicio y hoy en día pues esta Secretaría de Jóvenes ya el Señor la ha delegado a otros hermanos a otros jóvenes e igual les pudimos dar en ese momento lo que el Señor nos dio a cada uno de nosotros ánimo Cristo nos ama y debemos continuar y seguir adelante porque el Señor tiene muchas gracias para cada uno de ustedes muchas bendiciones muy buenas noches Centinelas de la Mañana quisiera contarles tres cosas como nace el nombre de Centinelas de la Mañana nace a raíz del Encuentro Mundial de Jóvenes en el año 2012 en Foz de Iguazú, Brasil y la canción de Centinelas de la Mañana se hace un himno en el grupo y se canta por primera vez un viernes 24 de octubre del mismo año en el Templo Católico del Cruce donde nos reuníamos posteriormente en el año 2013 nace un proyecto llamado Centinelas en Misión donde se proyecta por primera vez en la urbanización Villabonita y después en las diferentes comunidades de la parroquia por último un proyecto maravilloso un ministerio llamado Kiri Eleison que nace el 10 de enero del año 2016 esto por medio de un proceso de formación de llamados a la música en el año 2015 ha sido 10 años maravillosos 10 años de crecimiento y continuamos para la gloria de Dios en este 2018 bendiciones así que ánimo lo invito este viernes para que invites a tu familia a tus seres queridos y pasemos una noche poderosa en el nombre de Jesús bendiciones No 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 no